En algún lugar, en una distante galaxia. En una oscura y humosa ciudad. Pero que bien se siente volver a casa. Junto a todas mis encarnaciones físicas de mi innegable superioridad de las carreras. Deberíamos llamarte el Trophy. Sam y Sam, déjenme mostrarles de nuevo que soy el mejor corredor en el universo. Pueden ver todos los planetas que he conquistado hasta el momento. Los cuales han sido convertidos en estacionamientos de concreto. Solo una insignificante galaxia prevalece la Vía Láctea. Una vez que haya derrotado a todos los corredores de esa galaxia. Nadie volverá a dudar de mis inigualables habilidades de conducción. Con todos esos planetas convertidos en estacionamientos para mis súbditos. Ellos se van a estacionar más cerca de sus lugares de trabajo. Y así podrán crear más estacionamientos. ¡Qué ironía! Ahora, transformemos esa Vía Láctea en una vía de concreto. Marte estuvo aquí. Bueno, parece que acabé con la Vía Láctea. Ahora, ninguna forma de vida en el universo podrá competir contra mi superioridad. ¿Dat? ¿Pero qué? Concurso de manejo. Usted está aquí. Los mejores corredores del universo. Más tarde, ¿cercará la Tierra? Yo. Yo, Nitro-Oxide, soy el más rápido de la galaxia. Viajo buscando criaturas que me pongan a prueba. Yo lo llamo la supervivencia en el más rápido, así es como se juega, desafío al mejor corredor de su mundo a una carrera, si él me gana me largaré de su pequeño planeta, si gano yo lo convertiré en un sesionamiento de concreto y serán mis súbditos, prepárense para jugarse el futuro de su planeta. Más tarde, ¿en un valle lleno de gemas llamado el Valle de las Gemas? Ahora, ¿dónde están las llaves? ¡Empecemos! Robots, escondan las llaves de área, todos los más dignos contrincantes que las encuentren tendrán el derecho de ser derrotados por mí. ¡Volad mis súbditos, volad! ¡Volad mis súbditos, volad! ¡Volad mis súbditos, volad! ¡Oh, vaya! ¡Papu ganar! ¡Qué mal! Más tarde en el Valle de las Gemas Te estás esperando Termina esas pistas Y asegúrate de que estén trucadas para mi ventaja Como el dinero En deseos Idiota Demostrémosles Quien es el mejor corredor de esta galaxia Más tarde en el Valle de las Gemas Más tarde en el Valle de las Gemas